Estos vehículos fueron encontrados abandonados en un predio en la comunidad de San Jorge en Paso Canoas, en la zona fronteriza con Panamá. Los carros estaban sin documentos, sin placas y carecían de identificación alguna. Los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional GAO de la región Brunca coordinaron con la Policía de Control Fiscal para el respectivo de comiso de los automotores. Asimismo, coordinaron con autoridades de Panamá para determinar la procedencia de los vehículos. Este caso quedó bajo investigación.